De ser coronada reina esta noche, ¿cuál sería la primera actividad que harías en favor de los niños de Venezuela? Yo la verdad es que no estaba preparada para esa pregunta. No es de extrañar, fuimos criados creyéndonos más hermosos que los demás. Y como todos sabemos, esto es hasta más importante que realmente serlo. En el país donde la belleza reina. Bien, vamos al grano. La corona. Estos tipos quieren robarse la corona del concurso de belleza. Brillará por su ausencia. ¿Para qué quieren robarse una corona de mentira que todo el mundo sabe que es de plástico? Precisamente por eso. Es un negocio en el que todos ganamos. Venezuela ha regresado de verdad con mucha fuerza. Yo creo que es una Venezuela vigorosa, que tiene muchas cosas que decir, que tiene muchas cosas que proponerle al mundo. Tenemos una gran cantidad de talento que está aflorando. Tenemos actores que están en Hollywood. Tenemos actores que están siendo incorporados a películas no solo nacionales. En América Latina, europeas y norteamericanas. De cine independiente y de cine de Hollywood también. Vamos a estar participando con mucha fuerza en mercados internacionales. En Cannes, San Sebastián, Toronto, La Habana, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en los mercados españoles. Nosotros creemos que tenemos muchísimo que comunicar al mundo. Queremos desarrollar una comunicación de la cultura que está irrumpiendo en Venezuela con una nueva generación. Y nos parece que estamos en un camino que nos va a colocar en brevísimo tiempo, en muy breve plazo, en muy corto plazo, en la ruta más conocida de la promoción y de la comercialización del cine a nivel mundial. En Venezuela creo que pasamos demasiado tiempo con una desvinculación entre el cine y la televisión cuando esos son elementos que están perfectamente unidos en Europa. Es decir, si uno piensa en España, la relación que hay entre el cine y la televisión, o en Alemania, la relación entre el cine y la televisión que es tan fuerte en América Latina, eso nos ha faltado. Creo que en Venezuela estamos empezando a transitar un camino interesante que auspicia mejores tiempos en esa relación. Y por otra parte, finalmente también estamos empezando a desarrollar la distribución del cine en DVD. Es decir, el video tiene que correr fuertemente a precios módicos en una distribución masiva. Y nosotros creemos que esas tres ventanas, la del cine tradicional, la de la televisión pública privada, comunitaria, la local, la regional, este donde esté, señal por suscripción, la que fuera. Y la distribución en video, esas tres cosas son las palancas que nosotros debemos usar para tratar de hacer cada vez más colectivo el cine que hacemos en Venezuela. Y el año que viene me parece que va a ser un año en el que estaremos hablando menos de cine y más del audiovisual como un espacio que va a integrar todas las posibilidades de incluir la televisión, de incluir multimedia, de incluir todas estas posibilidades de producción que las herramientas tecnológicas nos están dando en este momento.